Ahí va la fotito Tengo un problemita técnico Vamos que es linda pero pesa Ahí va Otra, otra, otra de este lado Para acá Ahí va Pancho alto Pancho alto, Pancho alto Se lo cambiamos De gira a gira pasamos a volver Ahí va, fuerte el aplauso Música maestro Aplauso fuerte para los bailarines Aplauso, aplauso Aplausos 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 Vivir con el alma cerrada, tan dulce recuerdo que lloró otra vez. Vivir con el alma cerrada, tan dulce recuerdo que lloró otra vez. ¡Gracias!